Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Call of Duty Black Ops 3 Estamos aquí jugando chavales en Playstation 4 Y bueno, vamos a ver que tal, como está este Call of Duty Black Ops 3 en 2020 en la plataforma Playstation 4 Vamos a ver, ya sabéis que hago, bueno, pues vídeos de esto casi siempre, de, bueno, casi todos los años Siempre hago los mismos vídeos para que veáis en qué estado se encuentra Call of Duty Black Ops 3 Que por cierto, muchos de vosotros, voy a cambiar un poquito la web, cambié un poquito para arriba que entonces no se me va a ver bien, ¿vale? Muchos de vosotros me comentáis que, bueno, ¿cómo está tal el juego? ¿Cómo está este juego? Pues aquí lo tenéis chavales, así que Black Ops 3 me pedís también mucho, aparte, Black Ops 3 en el canal Y bueno, si veo que hay mucho apoyo y tal sobre este juego, pues le daremos caña, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación, vamos a buscar partida Ya sabéis que estamos, hace un montonazo de tiempo que no juego este juego, la verdad Porque, bueno, no es que no se me dé muy bien del todo Pero bueno, no está, no es feo, la verdad, no es feo el juego este Así que bueno, vamos a... Aquí estáis viendo, por ejemplo, el tema de jugadores en línea Hay un 8% en categoría de lista de partidas, ¿vale? Y aquí hay un 83% de partidas No se ven los jugadores que hay, bueno, en online, ¿vale? Pero bueno, os podéis hacer una idea más o menos de lo rápido que va a buscar partidas O de lo lento que vaya a buscar partidas Así que bueno, le hemos dado ya a ver qué tal Y nada, como siempre, chavales, estos vídeos son de 3-4 partidas Para que, bueno, pues, madre mía, de Dios mío, no ha tardado ni un minuto Joder, bueno, pues nada, duelo por equipos en el mapa de Metro Aquí, chavales, que sepáis que aquí no me importan las bajas, ni las muertes, ni nada de eso Simplemente para que veáis cómo está el juego Para que veáis cómo, qué conexión hay Y todo ese rollo, ¿vale? Como siempre, chicos, no hace falta lo repita Ya sabéis que tenéis por ahí la lista de reproducción Que no sé si la he creado ya, pero la crearé antes de subir este vídeo Crearé una lista de reproducción de todos los Call of Duty en 2020, ¿vale? Para que le echéis un ojito Y, bueno, pues, lo dicho, chavales Mapa de Metro, tío, no me acuerdo de este mapa Bueno, que por cierto, muchas gracias a todo el mundo por el apoyo que tuvo Bueno, la webcam se va cuando le da la gana, ¿sabes? Es flipante, ¿vale? Muchas gracias, chavales Pero, oye, hola webcam ¿Vuelves? ¿O no? ¿Te vas o no? Madre mía Bueno Vale, partida empezadita, no pasa nada Bueno, no tengo ni cambios ni los controles ni nada de eso, ¿sabes? Es flipante Exactamente, no lo tengo cambiado No lo tengo cambiado Uf, el tiraco le acabo de pegar a ese No estoy acostumbrado a jugar con saltos Oye, qué campero, ¿no? El cabrón ese Qué camperillo Vale, muerto Salta, déjame pasar, capullo ¿Qué eres, capullo? Cargo a ese Buah, tío, vaya francazo Vaya francazo, me acaba Madre mía, me va a camperillo Pero bueno, lo he dicho, chicos Estamos jugando aquí en PlayStation 4 Para que veáis cómo se mueve el juego Cómo está actualmente Que, bueno, he de decir que el juego este No cambia mucho, tío El juego este, la verdad que la gente lo disfruta, lo goza Estoy viendo Vale, hay niveles bajillos Porque estoy viendo Madre mía, qué tiraco me acaba de pegar Vale, vamos a cambiar un momento los controles, chicos Porque es que no estoy No estoy totalmente de acuerdo Con los botones, ¿vale? Táctica, no Invertido, exactamente Gracias, perfecto Muchas gracias Vale Tío, ¿qué coño es eso, tío? Yo pensaba que era el mando, tú, ¿no? Y es el mapa este Ah, vale, eso es porque creo que va a pasar el avión, ¿no? Aquí soy nivel... Quítate del medio, tío Qué pesadilla la peña No sé, quitar el puto medio Cargo este Tengo la púa, por cierto Después de quitar el medio Vale Lo acabo de ver, ¿eh? Lo he visto, lo he visto, lo he visto Vale, tiro el VV Un momentito Cargo también a ese Buah, tío, qué lástima Qué lástima Vale, no pasa nada Tengo las púas ya, chicos Tengo las púas Me he sacado una mierda, la verdad El partido, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, chavales? Así que, bueno Lo he dicho Que son partidas para que veáis Cómo está el juego actualmente Que es súper importante Que muchos de vosotros Me lo decís por los comentarios Juegos, juega este, tal No sé qué, no sé cuánto Pues aquí lo tenéis Aquí estamos a full Y la gente, tío Ah, que está Bueno, tú No lo he visto Es decir que ese tío No lo he visto, la verdad No va a pasar nada Me voy a cambiar Creo que la sensibilidad también, tío Si es que no Sensibilidad Vale, va Un poquito mejor si vamos, la verdad Pero, Dios mío Me noto muy lento Con el juego este, tío No sé por qué Y supuestamente este juego Es un juego rápido Vale, me cargo eso Me he cargado los dos Me he hecho una doble, está bien Me cargo el trophy Hay más gente por ahí Vale Déjame tirar el UAV Déjame tirar el UAV Quieté de en medio Vale Que cuenten las asistencias Aquí ¿Dónde está? Ha fallado Ha fallado Bueno, entonces Se sacan la mierda esta Coño, ¿dónde está el noto, tío? Vale, está creo que por el otro lado Vale, cuánto piña Hay ni nadie Vale, aquí tiene que haber gente Venga ya, chaval Desde la Desde la cadera me mata, tío Podría haberme tirado las púas, tío Y haberme sacado la racha Pero Como usted va monado Podría haberme sacado Una baja fácil Dentro de lo que cabe ¿Pero usted va monado a la vida? ¿Te ha matado o qué? Sí, peo Quítate en medio, tío Pesado ¿Más gente? Espera, espera Que quiero que viene más gente Guau, tío Faltaba ese pavo, chaval Bueno, 23-6 No está nada mal No está nada mal, chavales 23-6 Una partida que Bueno, dentro de lo que cabe No está Mala Pasar la primera partida Que llevo sin jugar a este juego Como 300.000 años Y más en Play 4 Porque En Play 4 la verdad Que lo tenía desinstalado Porque el juego me ocupaba Un montonazo de 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 espacios, chavales En la Play 4 Y como ya sabéis Bueno, eso no lo voy a decir Lo diré más Adelante ¿Vale? Así que bueno Lo dicho Bueno, partida bastante Bastante buena Voy a decirlo No está nada mal Me baja un poquito la silla Que Ahí está, perfecto Que ahora no se falta Que se me recorde tanto, tío ¿Vale? Así que bueno Pues 23-6, chavales Quedamos positivos en la partida Bastante bien Como estáis viendo Conexión en verde Hay gente jugando No hay ningún problema La gente no campea mucho Porque lo estoy viendo Aunque bueno La gente utiliza un poquito El franco y tal Pero bueno Yo creo que es normal Porque este juego ya sabéis Que es un poco más rapidito Que por ejemplo Modern Warfare Porque tiene jetpack Hay que saltar Puedes correr por las paredes Etcétera ¿Vale? Así que bueno Es más o menos Como para que me entendáis Como Infit Warfare ¿Sabes? Para que le echéis un ojillo Si queréis Así que bueno Vamos a ver si carga Eso sí Las pantallas algunas veces Carga que flipas ¿Vale? Vale, por cierto Aquí también hay suministros Aquí también hay armas Que puedes comprar Bueno Comprar Por así decirlo Te pueden tocar ¿Sabes? Aquí tenéis el mercado negro El cual yo no tengo ningún arma Pero literalmente No tengo ningún arma ¿Vale? Tiene suministros comunes Paquetes de 6 Etcétera También tienes Bueno Comprar De aquí podéis comprar Supongo que estas cosas Tienes contratos ¿Vale? Contratitos por aquí Perfectísimamente Luego tienes recientes Que estos son los que me han tocado Porque he estado viendo Un par de paquetillas A ver que por casualidad Me tocaba Pero no me ha tocado Como siempre Una mierda Y bueno Pues Tengo aquí duplicados Que bueno No sé si A ver Mira puedo Uy que bien ¿No? Los duplicados No sabía yo eso Ah pues mira Perfecto Vale Bueno pues nada Fringer Ninefall ¿Vale? Vamos a jugar En este mapa Vamos a ponernos Otro fusil de asalto Si quieren la UMP Me da igual la verdad Así que nada chicos Por cierto Si os gusta Black Ops 3 En el canal Si queréis ver Más Black Ops 3 En el canal Por supuesto De dar un auténtico like Si no estás suscrito al canal Te puedes suscribir Por supuestísimamente Porque es totalmente gratis ¿Vale? Y bueno pues Que si yo veo mucho apoyo En Call of Duty Black Ops 3 Pues haré directo De Black Ops 3 Obviamente tendréis Una encuesta Si queréis más Black Ops 3 No queréis más Black Ops 3 Etcétera ¿Vale? Cositas así Para yo saber si os gusta O no lo que estáis viendo En el channel Porque eso es Sumamente importante Yo quiero tener Vuestros feedback Yo quiero saber Vuestras opiniones Vuestros pensamientos Vuestros gustos Y aficiones Pues yo igual Con vosotros ¿Vale? Así que bueno Venga vamos a ver Que tal esta partidita Esperemos que Bueno tampoco sea Una partida normal Y corriente Tampoco pido aquí Yo que me saque La nuclear ¿Sabes? Así que bueno Vamos con la mano La mano War Que está Por así decirlo Creo que es la mejor arma del juego Creo Si no me equivoco Rectificarme por favor Si me equivoco ¿Vale? Así que bueno Hace poco un suscriptor Me dijo Dijo por un vídeo Creo que fue de Black Ops 3 Si no me equivoco Porque creo que estábamos Hablando de Black Ops 3 ¿Vale? Y me lo dijo Y dijo Me encantaría que en Black Ops 3 De Bueno tú me has reventado Con la mano War Me encantaría que en Black Ops 3 De Play 3 Metiesen los niveles Hasta 1000 Lo siento mucho Lo siento mucho chicos Pero no Eso no va a ser Ah interesante Por la espalda otra vez Perfecto Me han pillado los dos Por la espalda ¿Sabes? Bueno Los dos no La primera baja ha sido normal Pero esa sí No, no muere Está malo ¿Qué pasa tío? ¿Me enfrento a los mejores jugadores o qué? Así que lo dicho Pues el chaval me dijo Que si quería Que si podían meter los niveles Eso va a ser imposible Aparte Primeramente que ya no da soporte el juego Tío Vaya locura el pavo ¿No? Con la sheiva tío Oye No estoy matando a nadie ahora mismo Llevo cuatro bajas por lo menos Y no he matado a nadie Esta es automática No me acordaba Que fue esa automática Vale Ya me he cargado dos Tú menos mal Vale No me acordaba De que este arma Era automática tú Yo estaba disparando Tiro a tiro ¿Sabes? Perdonad mi Mi inocencia ¿Hola? Dios mío tío ¿Cómo coño no ha muerto ese hombre tío? ¿Alguien me lo explica? Vale Vale Me cargo a este Ahí tiene que haber gente seguro Va tío ¿Qué arma es esa? La tengo Hostia Esa es una ligeria creo ¿No? Vale Esa creo que es una ligeria Me van a reventar Pero bueno Dios mío tío Necesito un arma Que tenga silenciador Si puede ser Un Cerberus Hostil Un Cerberus De verdad Eso matará mucho Seguramente ¿No? Es que no me acuerdo De las rachas De este juego tío ¿Lo podéis creer? 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 Yo pensaba Que esto tendría silenciador Vale Pues nada Vale Está hablando el mando Tío No me gusta eso Eso no me gusta nada ¿Hola? ¿Estoy dentro de la casa Y me ha matado? ¿Alguien me lo explica? Gracias Métalo Vamos Es que no lo llega a matar Y no muere Interesante Vale Estoy poniendo más serio tío No me quería poner más serio En el juego Pero Ups Me han detectado Vale Eso es No ¡Lol! Me ha pegado Me ha pegado un francazo ¡Lol! ¿Qué hay gente? No Pensaba que había gente Cuidado Cargo a este Oye Estos entes son muy buenos ¿Esto qué es tío? Madre mía Eso qué puñeta era Yo me he cargado uno Con la espúa Pero Sinceramente Creo que es aliado Creo Creo que el bicho ese Es aliado O ese hombre Es muy malo O ese hombre Es muy malo Yo soy muy bueno Jueando a este juego ¿Alguien más? Eso ya era imposible Si me he cargado todo cristo ¿Sabes? Yo solo Esto que arma es Me deja ¡Lol! Pero bueno tío Ese hombre Con el sniper Oye ¿Que me mate de un tiro El sniper Con silenciadores normal? Pregunta del millón La verdad Me ha reventado Estaba claro Que me iban a reventar Tenía muy poca vida Vale Tiro por allá A ver si por lo menos Doy a alguien No doy ni a Peter No doy ni a Peter Escucho un silenciador Me disparan Por todos lados Me disparan Por todos lados Llevo 21 bajas Pero claro Me han matado Bueno Me han matado 16 veces ¿Sabes? Eso ayudar No ayuda mucho Pero bueno Pero claro Es normal Si es que Llevo Buena esa piña Llevo muchísimo tiempo Sin jugar este juego Por favor No preguntéis Cómo Cómo No me ha matado Porque es que No sé ni cómo Lo he matado Yo también La verdad Las cosas como son A ese tipo No sé ni cómo Lo he matado Aquí hay gente Que sí Tío Pero cómo me revinta Tan rápido El hombre ese Dios mío De mi vida Qué destrozo ¿No? Me ha pegado Qué arma tienes Tío La dingo Esta Esto es una ligera ¿No? Que yo creo Que es una Toma por culo El capullo ¿Abajo hay uno? No Casi me destroza Casi me destroza Se escapa Se escapa Wey Había otro Tío No lo he visto Vale Queda poco Para terminar La partida Estaría bien Que ganásemos La partida Estaría Bastante Bastante Me congratularía Muchísimo Me la ha quitado La gilipollas Me ha quitado La baja En nota Si es que flipaste De verdad Tío Lo que a mí No me pase Vale Bueno Triple Chaval Bueno Pues 25-20 Una partida Un poco Bueno El equipo De decir Que estaba Bastante equilibrado Sinceramente Yo creo Que el equipo Estaba bastante Equilibrado Así que me parece Correcto Madre mía La triple ahí Fácil Fácil Para toda la familia Madre mía Así que bueno Vamos a jugar Otra partida más Chavales Porque yo creo Que tampoco Hace falta Jugar muchas Partidas De este juego Porque Estáis viendo Sinceramente Cómo se ve El juego El juego Se ve espectacular El juego Se ve muy bien Hay buena conexión Hay jugadores Yo creo Que está Perfectísimamente Tampoco hay que Mostrar mucho Sobre este juego Así que nada Vamos a darle Caindumbia A la siguiente partida Y a ver Que tal Que mapa nos sale Que lo sepáis Que eso es importante Así que bueno Pues lo dicho Tampoco tengo que decir Mucho sobre este juego Porque Hay muchos fanáticos Sobre este ¿Vale? Y bueno Supongo que Saben Supongo no Sé Sé que saben Ellos más que yo Sobre este juego Porque este juego Lo he jugado Muy muy poquito Como estáis viendo Soy Pues prestigio Uy Ay Dios mío Es prestigio 2 O algo de eso ¿Sabes? Creo Si no me equivoco Así que bueno Pues aparte Este juego Lo tengo yo Porque lo pusieron gratis En Playstation Plus Y digo Pues aprovecho Y le doy ¿Sabes? Y aquí estamos Soy Prestigio 2 Creo que es eso Prestigio 2 Nivel 32 Tampoco es Bueno Puede ser aleatorio Puede ser clasificado Vamos a ver Que mapa sale La verdad Y bueno Tengo por aquí Las armas Que he dicho antes Voy a coger Ah La Shiba Está aquí Tío Mierda Ah La Man of War La Shiba Hace mucho más daño Que la Man of War Yo pensaba Que era al revés Yo pensaba Que Aquí está La Famas La MK O la M1 Garan Creo que era La Peacekeeper Creo que era esta Esta no sé cuál es La M16 La Galil La N94 Y esta es La Esta no tengo ni puta idea De cuál es La MK Puede ser Perfectamente Supongo No sé Muy bien Venga Vale A ver que mapa va a tocar Vale Este mapa Breach En este mapa Casi me saqué Una nuclear Hace un montonazo de tiempo Casi Me quedé Creo que a uno o dos Como siempre me pasa Me suele pasar mucho ¿Búho quedándose a dos De la nuclear? Sí Hombre Por supuesto Siempre 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 Si no No tiene gracia Por favor Vale Las pantallas de carga La verdad Que son rápidas He de decirlo Eso está Bastante Bastante bien Eso que son las pantallas De carga Bastante rápidas Que no tarda mucho En cargar También recordad Chavales Que en este juego Hay zombies Modos zombies Hay bastantes mapas Los cuales yo no tengo ninguno Porque yo os digo Lo dejaron gratis Durante un tiempo Como regalándolo Creo que era el Playstation Plus Y yo aproveché la ocasión Y lo cogí gratis ¿Sabéis? Por eso lo tengo gratis Si no No creo que me lo hubiese comprado La verdad No sé Ya veré Bueno Vamos a coger esta famosa UMP UMP Perdón Pues ya sabéis aquí Bueno Por cierto También hay niveles Mil niveles En este juego El cual Bueno Pues Tienes que pegar La chetada padre Jugando a este juego Para llegar a los mil niveles ¿Sabéis? Al nivel mil Que son todos los prestigios Madre mía El mío de otro ahí Que son todos los prestigios Más Luego Este no se da tonto ¿No? Lo han matado ¿No? Sí Lo han matado Uf Que tiraco chaval En la cabeza Que tirito en la cabeza Papi Le he dado a ese Vale Vamos a ir por otro lado Porque Estoy viendo que esta peña Para aquí Va a campear mucho Por ese lado Así que Había dos Había dos Me que treces ¿Dónde está el nota Que ha matado ¿No? La HBK Me gusta mucho Hola gente Por aquí No hay nadie Queda Pero aquí ¿Y esta pistola? Uf No sabía ni que estaba No sabía ni que estaba Ni la pistola Bueno Este hombre Me llega a matar Y me pega un tiro Me llega a pegar Me llega a matar De un tiro Y me pego Termino el vídeo Vamos Desde aquí termino el vídeo Eso lo tengo yo clarísimo Ah Tengo que quitar el sonido ese Tío Que se escucha El mando A ver si lo quito Ya para el siguiente Supongo Vale No está mal GG Por mi parte GG Por mi parte ¿Y ese hombre? ¿Alguien me lo explica? Los pasos no los escucho Tanto como en Modern Warfare Tío Eso es verdad ¿Dónde está el capullo? Que me lo quiten Que poco me gusta Que me quiten el radar Tío De verdad Es una cosa Que odio A muerte ¿No os hacéis Una idea De lo que odio Cuando me quiten El radar Aquí hay uno Creo, ¿no? ¿El radar Cuánto tarda, tú? Vale Me cargo a uno Voy a tirarlo aquí He matado gente Hostia Esto no se mueve Una mierda ¿Eh? Lol Esto no se mueve Nada Tío Qué locura Tío Vale Tira de todo A ver esto Se me viene por ahí Exacto Me estaba buscando Vale Vamos la vuelta Oye, pues No es mala Este arma Este arma Esto Vale Esto automática Me congaturas A verlo Hostia Que es de la pistola Tío Era normal Oye, la pistola Esa La 1911 En este juego Reventa mucho No lo sabía Eso la verdad Que es bueno saberlo Porque a mí me gustan Mucho los pistolistas La verdad ¿No te has muerto? ¿Por qué no te has muerto? ¿Alguien me lo explica? Espera, espera Aguanta, aguanta Aguanta, piña Oh, me la ha cortado Tío Me la ha cortado La cosa esa Tío El ruin No, el ruin No, coño ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama ¿Quién es el que está Disparando con la mierda Esa, tío? Vale, es mi compa, tío Y yo Yo me estaba yendo Por el otro lado Yo pensaba que era el enemigo De verdad Que rabia me ha dado Que me hubiese matado Con las púas esas Una putada, la verdad Este ni me escucha, ¿no? Ese ni me ha escuchado, tío Supongo a lo mejor Mucha gente de aquí Todavía no juega Con los casquillos Me cago en la madre Que te parió Hostia, que tiraco, ¿no? Bueno, vamos perdiendo De... De once bajas Yo pensaba que era un nota Vamos a cógela Yo que salto Más grande Aplegado Tío, sabía dónde estaba el cabrón Joder Es que esta gente Claro Yo que llevo 300 años Sin jugar a este juego Y tampoco Que haya echado Mucho tiempo jugando Pues claro La gente se sabe En cada momento En muchos puntos ¿Sabes? En muchos spots De este juego Es normal, chavales Yo... En fin, tú Lo que juego yo ¿Cómo coño Me ha matado, tío? ¿Alguien me explica Cómo me ha matado Desde la... A la cabeza Desde ese sitio No, hombre No, tío Iba a tirar las púas Puñeta Quiero matar Con púas Vamos a por culo Mira, y ese sitio A ese tío No sé ni cómo No lo ha matado La verdad Porque ese tiene Todas las papelitas De morir Bueno 29-12, chavales Yo creo que está Bastante, bastante bien Como he dicho No esperéis Grandes partidas Porque ya sabéis Que en este juego No soy tan bueno Pero bueno Simplemente para enseñaros Cómo se juega Qué conexión hay Aquí estáis viendo La conexión Totalmente en verde Todo el mundo ¿Vale? Y bueno La conexión que estáis viendo Es que mató De muy pocas balas Y se juega Muy, muy bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Suscribísse Si no estáis suscritos Al canal Y nos vemos Por supuestísimo En el próximo vídeo Adiós